Si bien los lugares para peatones parecen olvidados y escasos en muchos puntos, la rotonda avenida de la Luna en San Andrés Cholula pone en peligro constante a las y a los peatones. La banqueta en este punto está prácticamente obstruida por la hierba crecida. Es donde sí no se puede pasar porque la hierba está muy grande y con las lluvias ahorita y todo ha crecido más y nadie la corta. Y sí es bastante molesto caminar por ahí porque no tienes espacio y sobre todo caminando. Igual en bicicleta, si quieres ir por la banqueta, pues no podrías. Es importante mencionar que esta vialidad conecta el periférico ecológico con zonas urbanas escolares y de vivienda. El transitar de los peatones es constante, sin embargo, pareciera que únicamente son respetados los automovilistas. O sea, de ese lado no se puede caminar, solo tiene que ser de este lado. Y por ejemplo, de ese lado ya hay demasiados ratones. Si llega a pasar de ese lado, bueno, tiene que ser por la calle y obviamente pasan los carros, ¿no? Ahí está el peligro. Pero si llega a pasar, sí se ve que salen varios ratoncillos o ratones más grandes. Es esta una de las partes más complicadas de la rotonda. El espacio para las y los peatones es diminuto. Además, sin alumbrado público, van a encontrarse con esta gran cavidad en la que pueden caer. Se trata de un registro sin tapadera y a una gran profundidad. La falta de alumbrado público y la poca presencia de caminantes hacen que la zona se vuelva insegura. Y vine de noche y un carro me venía persiguiendo. Ajá, y si no pasaba uno de un Uber, de Uber Eats. Y no le... bueno, yo creo él me vio que estaba asustada y se acercó y me dijo, muchacho, ¿estás bien? Si no pasaba él, yo no sé qué hubiera pasado, pero dije, no, acompáñame. Y ya me acompañó así hasta dar la vuelta. Es importante mencionar que estos desperfectos sin necesidades urbanos son competencia de cada uno de los ayuntamientos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para hacer noticias, Andrea Casco.